Bailando el Jive, José Luis Tejo 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 Rollin', rollin' on the river Rollin', rollin', rollin' on the river Oh my god Rollin', rollin' on the river I say rollin', rollin' on the river I say rollin', rollin' on the river José Luis Tejo Leonor Pérez y todo el elenco de la Academia de José Luis Tejo para esta fantasía de Jai, espectacular, increíble, maestro, gurú, sensei, siempre he dicho que usted lo hace también